Los ojitos de Lucía Canten muchachos con alegría desde la gaita de Santa Lucía Canten muchachos con alegría desde la gaita de Santa Lucía Gloria de voz a Santa Lucía Ángel mío yo deseara, ángel mío yo deseara sentir lo que tú sintieras Sentir lo que tú sintieras, ángel mío yo deseara Morirme si te murieras, morirme si te murieras Gozar lo que tú gozaras Gozar lo que tú gozaras, morirme si te murieras Canten muchachos con alegría desde la gaita de Santa Lucía Gloria de voz a Santa Lucía Canten muchachos con alegría desde la gaita de Santa Lucía Gloria de voz a Santa Lucía Canten muchachos con alegría desde la gaita de Santa Lucía Gloria de voz a Santa Lucía Canten muchachos con alegría desde la gaita de Santa Lucía Gloria de voz a Santa Lucía Yo le pido a Dios Lucía, yo le pido a Dios Lucía Que me aclare la garganta Que me aclare la garganta, yo le pido a Dios Lucía Para venirte a cantar, para venirte a cantar Toda la noche y el día Toda la noche y el día para venirte a cantar Canten muchachos con alegría, que esta es la gaita de Santa Lucía Gloria de vos a Santa Lucía Canten muchachos con alegría, que esta es la gaita de Santa Lucía Gloria de vos a Santa Lucía Canten muchachos con alegría, que esta es la gaita de Santa Lucía Canten muchachos con alegría, que esta es la gaita de Santa Lucía Cante muchachos con alegría, cante la gaita de Santa Lucía Cante muchachos con alegría, cante la gaita de Santa Lucía Cante muchachos con alegría, cante la gaita de Santa Lucía